Observe el horizonte en dirección al oeste, cierra los ojos y respira profundo. Observe el horizonte en dirección al oeste y respira profundo. Watch the horizon over the west, breathe deeply and close your eyes. As you close your eyes, keep the image of the energy of the horizon, the energy from the point where the sky and the earth meet. The white, the heavenly blue light over the horizon. Feel it mixed in the earth, heaven and earth as it flows from the horizon to you, as it arrives to the bottom of your feet. Feel the white energy that creates a road, that creates a path for you. Preserve, with the eyes closed, the image of the light, which is the combination of the ciel and the earth, the combination that passes A l'horizon, l'énergie celeste, blue and blanche. Sence energy qui arrive à toi de l'horizon, l'énergie qui arrive à tes plans de pieds, l'énergie qui forme un chemin blanche pour toi. Con los ojos cerrados, mantén la imagen del horizonte, en ese punto donde el cielo se une a la tierra. La luz que brilla desde el fondo del horizonte, y que se extiende hacia ti a través de la tierra. Siéntela llegar a ti a través de tus plantas del pie. Siéntela vibrando, mientras se abre un camino de libertad. El camino del horizonte, el camino que te libera de tus prejuicios, que te libera de las cadenas que te has impuesto. El camino de la libertad que es tu esencia. El camino en el que puedes tomar nuevas decisiones, en el que puedes comprender y ser responsable de cada paso que tomas, y de las consecuencias del mismo. El camino de la vida de tu vida. Siente esa luz blanca que te eleva. Esa luz blanca que te desprende de todas las ataduras que te has hecho en la tierra. de todas las ataduras a tus ideas de lo material, a tus ideas de tus necesidades, a tus miedos, a tus angustias. Siente la fuerza de esa luz blanca que trasciende los ciclos de tu vida. para elevarlos, para que no te quedes atrapado repitiendo el mismo ciclo. Es la luz de la conciencia que abre el camino en tus pies. Siente como te abre las dimensiones mientras transitas por ellas, con la paz y la comprensión. Sin juzgarte y sin juzgar a los demás que te acompañan en este camino. Pero con la conciencia de que es lo que compartes con cada uno, para no quedarte atrapada en sus caminos. Para no quedar atrapado en la energía que no te corresponde. 11 dientes es el camino de la libertad. El camino a través de los ciclos. El camino de la expansión de la conciencia humana. Siente esa fuerza en ti, la fuerza liberadora. La fuerza que te permite salir de tu idea de ti mismo. La que te ha atrapado tanto tiempo. La que te ha limitado a seguir por el mismo camino todo el tiempo dando vueltas en círculo, repitiendo las experiencias sin tomar la conciencia de ellas. Toma la conciencia y siente esa luz que te libera. Esa luz blanca que resplandece en ti. Ese contacto del cielo y la tierra que eres tú. Que cada uno de tus pasos despierte el cielo en la tierra. Que cada uno de tus pasos haga vibrar todo a tu alrededor para despertar el camino de los que seguimos caminando a tu lado. Siente la fuerza en ti, la fuerza de tu espíritu, de tu esencia. La fuerza de tu libertad. La mezcla del agua celeste con la tierra. La mezcla de nuevas emociones. La dicha de la libertad. La libertad de elegir. Y seguir la misma dirección que has elegido por voluntad. Por libertad. La fuerza en tu espíritu, de tu espíritu, de tu espíritu. A través de los ciclos. L energía para trascender los ciclos. Para sacar todos los piegos, todos los trapos que tú te has dado. A través de la idea de ti mismo. A través de tus peurs. A través de... C'est lo que tú piensas que tú necesitas. Donne-te el camino de la libertad. Donne-te la posibilidad de marchar sobre el cielo y en la tierra. Sente el melange de la luz del cielo que llega a la tierra. Que abre el camino de la libertad para ti. La libertad de choisir a través de la voluntad de decidir tu camino. Y de marchar sobre el mismo camino. De la libertad de hacer el mismo cambio. Si, el mismo cambio. Una vez, otra vez, otra vez. Sente el melange que transforme tu camino. El camino blanco de la voluntad. La libertad de la libertad. La libertad de la libertad. La libertad. La libertad. Tu sentes la joie et la sécurité. la sensación de poder en ti, el creador de chemin a cada paso, con la responsabilidad de todo lo que se pasa con cada paso, de todo lo que te partages cuando te hace vibrar la tierra con cada paso, que te partages con los otros que marchen con tu. Marche con la consciencia de las consecuencias de cada paso, sin, por, con la consciencia, con el amor, con el deseo, con la consciencia de tus sueños, con la consciencia de cómo te marches en la dirección, como dice Red Feel the path of freedom that opens for you the path of heaven on earth as the energy of the heavenly water mixes with the air and arrives to you as the white light, as the sky blue light opens the power of your will. Feel the road of freedom, the little blue hummingbird Feel the joy of freedom, the joy of will, as you can choose your path and choose again and again the same path, the same path of love. As you are free to choose by will, not by will, not by fear, not by what you call your needs, not by whatever you think you may need, by will, by the force, by the power of your soul. So you can create in full responsibility heaven on earth in each step you take, in full consciousness that each time you take a step you awaken vibrations on earth that you share with everyone. So you can become close to your path, close to you, close to your path, walking with you. May you keep walking toward your dreams in full freedom, joy and consciousness. Amén.